Muy buenas chavales, antes de empezar, perdonad que no hubiera vídeo ni ayer y hoy O sea, bueno, ni ayer ni antes de ayer y hoy, que sea más tarde Pero es que el micropetó, de hecho, bueno, si estáis viendo que lo he tenido que aquí poner con cuerdas Hasta que mañana llegue lo demás Lo que ha hecho incluso que el cable no me di cuenta, ¿vale? Y el cable estaba tenso, por eso el vídeo anterior y el de hoy Se escucha un poco más fuerte, perdonad por el audio gente Pero ya a partir de mañana me llegará todo, ¿vale? Ya, bueno, ya le he hecho la paña, así que ya los vídeos que vengan de hoy en adelante Espero que se escuchen bien, ¿vale? Si no, pues me tocará comprar otro micrófono Espero que sea solo el cable, de momento he visto que se escucha bien Pero si veis que se escucha mal, el de hoy no, ¿vale? Porque se escucha cuando, sobre todo cuando hablo fuerte, se distorsiona la voz, ¿vale? No es vuestros auriculares, sino es el micrófono de mierda Así que nada, bueno, por cierto, muchas gracias a todos los que vinisteis a verme, ¿vale? Allí en Bihide, ¿vale? En Madrid Muchas gracias, ya estoy de nuevo en casa Y bueno, agradecer a Bihide por todo el trato que tuve ahí Porque, vamos, son la leche Y pues nada, chavales, ya estoy de vuelta Así que nada, recordad, darle like, suscribiros Si no te has suscrito, si bueno, decirme en los comentarios Que queréis que traiga, ¿vale? Ya que he vuelto De estas, bueno, de este... Que así os he podido conocer, gente Es que ya, bueno, es muy tarde Y quiero terminar Pero bueno, chavales, muchas gracias a todos Que sois muy grandes Y pues eso, que os echaba de menos Así que nada, os dejo vídeo Como no, de la ratilla ranked, ¿vale? Que de hecho, contra el counter más bestia que tiene la ratilla Que no soy otro que Kha'Zix Así que nada, dentro vídeo It's me ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas, chavales Y bienvenidos a un día más a la grieta Hoy venimos en ranked Venimos con Twitch Vamos a hacerle caña al Twitch En ranked porque tenemos la cuenta casi en diamante Ya solo jugando Twitch win, chavales O sea, es increíble Pero bueno, de hecho, lo estáis viendo los streaming, ¿vale? De hecho, llevamos 9 wins seguidas Es una barbaridad Con el que encima solo full Twitch Para que la gente diga que no Encima vamos contra nuestro counter más bestia Que es Kha'Zix Así que vamos a ver qué tal Contra Cazuelo Y a ver qué tal Voy a intentar hacer el red gang bot, ¿vale? Si leo, bueno Y a lo mejor sale bien Voy a intentar matarlo de nuevo Porque vamos con cosecha Con cosecha De hecho, para esas cositas va muy bien La putada que este tío No me cubre aquí Pueden entrar por arriba Pueden hacerlo, de hecho, bastante fácil E intentarlo Así que vamos a quedarnos aquí Nos movemos Si vemos que viene alguien Pues directamente Metemos la Q Nos largamos y punto Pero siempre si tenéis un Twitch Gente, cubrid este lado Y sobre todo Cubrid la entrada del otro lado Por si quieren invadirle Así pueden guardear ahí Antes de irse Por si acaso Y viene puesto la W Y sale los vecinos Pues nada No pasa nada, chavales Pues vamos a darle cañita El bueno de la La buena ratilla Into the jungle En ranquecita Y hay que tener siempre cuidado De este señor, ¿eh? Porque este señor No la lía Y no poco Vale, a ver si viene el John Smith John Smith, hijo Ojo Vale Viste donde lo ha guardeado, ¿no? Nos ha guardeado aquí Vale Nos ha guardeado aquí Pero no nos ha visto Importante eso No nos ha visto Así que es bueno saber eso Porque a lo mejor se flipa Pensando que no tenemos guard Vale, voy a tanquearlo todo entero Porque no quiero que el John Smith Pierda vida Vale, bien Y lo que voy a hacer es Hacerme esto Y ir directamente a la botlane Directamente A la botlane Voy para allá Hay que tener cuidadito Porque no veo la botlane Por ningún lado Y mira que les he dicho esto, gente Les he dicho justamente antes Que no pusearan Que voy a ir directamente A banquear Pero ¿Sabéis lo que es Que te den sebe? Pues eso O sea, directamente Les han paseado eso Por los huevecillos Aunque bueno Parece que quieren pusear ahora, ¿eh? ¿Vale? Me ha vencido a flashear a este señor Se muere la bonita de este señor también Se va a morir, ¿eh? Se va a morir Tiene el veneno Tiene el red Tiene el night Se muere Perfecto La putada Que se ha muerto al medio Pero bueno No está mal Iba a ir a matarlo Pero a ver si puedo llegar a por esta Dime que llego, por favor Está haciendo muy gris por eso, ¿eh? Tiene, no tiene flashear, ¿no? Pues sí Vamos a farmearse eso Vale Pues nada Vamos a intentar aguantar esta línea Todo lo que podamos Cuidado con el cazuelo Uy, perdió gordito, gente Pues se nota que no somos laners, ¿eh? Bueno, pues muy bien Esto es bastante bueno para nosotros Porque vamos a poder hacer una jungla Tranquilamente Ya hemos llegado aquí una asistencia Eso es bastante bueno Y ahora vamos a hacer Barmear esto y volver a la boling ¿Por qué? Porque no tienen summoners Y es un mal fight, gente O sea, un mal fight No tienen summoners Con lo cual esto para nosotros Es un paseo por el parque, ¿eh? O sea, vamos a decirle que vamos a ir Así que vamos a hacernos esto No vamos a hacernos el blue Porque yo creo que mientras vienen Nos da tiempo a ir para allá, ¿eh? Directamente Van a pusear, quieran o no Eso es lo bueno O sea, quieran o no, van a pusear Voy a hacer si puedo hacerme esto mientras Cuidado con el mal fight Ahora veremos dónde ha guardeado Viene para acá, ¿eh? Vale, me ha guardeado ahí Vale, vale ¿Sabes qué es lo bueno? Que si me ha guardeado ahí En el otro lado no tiene war Así que ahora con cuidadito Porque también podéis venir Que hay que hacerse ahora, ¿eh? Vale, cuidadito Vedamos esto Y vamos para la bot lane Vamos para la bot lane Directamente Para la bot lane Aquí no nos han visto Vale, le damos Revolar, recepción, no tiene flash No tiene nada Perfecto Muerto Y encima nos han gastado el ignite Muy bien Bueno, chavales Bien jugado Y lo bueno es que ahora tenemos este fan Para hacérnoslo Aparte de instalar Está muy broker, ¿eh? O sea, está bastante fuerte Este parche Voy a pillar esto Vamos a pillar esto Esto Vamos a pillar Esto y esto Vale, voy a ir a medio Yo creo Vamos a ir a medio ahora Porque ha puesto un ping aquí El bin La putada es que no me voy a pegar mucho A los bordes Pero esa tía Ha dado un combo Se muere Aparte tengo ya bastante AP, ¿eh? Vale, a ver si me da tiempo a llegar Bueno, cuidado Puede que este que hacéis aquí, ¿eh? Uy, ha gastado la E, ¿eh? Ha gastado la E, chavales Eso es buenísimo para nosotros, ¿eh? Ha gastado la E Significa Que Exactamente No sé por qué nos ha querido tirar Si estaba sin nada O sea, no sé Bueno A ver, cuidado con Kati Porque puede estar por aquí, ¿eh? Y toda la Q La putada es que no se va a sopar ahora Mejor sí Bueno Le tiramos la cosa a estas, chavales Cuidadito porque nos lo hicisteis ahora, ¿eh? Porque aquí tenemos un ping Recordadlo Lo bueno es que se va a ir esa señorita Pero Y tengo miedo del Malphite El Malphite viene para acá, de hecho Vale Hay un ping ahí, ¿eh? Ay, mira, me han revelado Hay un ping aquí, ¿eh? Qué putada, tío Justo me ha revelado el... El aura de los huevos Vale, ni tan mal La putada es que el top lane Va como el culo Pero quiero abusar Seguir abusando de la bond Porque es la línea que podemos sacar cosas Se van a tiltear luego Es una línea que... Cuando te hacen esto con Twitter Ganquearte tanto Te tilteas Quieras o no te tilteas, ¿eh? Vale Hay un ping aquí Aquí A ver si quiere quitarlo Porque si van a por Yumi Puede venir luego por mí La putada es que, claro Ahora no puedo sumarme Eh, ojo, voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Buah Este tío está muertísimo Pero muerto, ¿eh? La Yumi, tío Pero Yumi, hija mía De mi corazón Que lleva ya dos kills Para ya, loco Borracha La borracha, ¿sabes? Lleva aquí dos kills, la tía Hay un guard ahí Pero es que ya le he pegado al dragon, gente Y necesito todo que pueda Pero si no vienen Tardo mucho en hacérmelo Ahí, ahí, dale cañita Que me gusta Veis la botlane, gente El gun este de botlane Buenísimo Es que no se lo esperan nunca No te resetes, cabrón Vale, aquí hay un ping Vamos a quitarlo También hay otro allí Este es de malfight Y este es de zira Vamos a quitar este Y voy a ir para botlane, ¿eh? Otra vez ¿Por qué? Porque no se van a esperar otro gang Ya te lo digo yo que no Espérate Hay que dárselo a malfight, ¿eh? Siempre Uy, Tristana Si te llevas a tirar, compañera Este tío muere 100%, ¿eh? Está se tajudísimo Buah, es que está en la mierda, ¿eh? Voy para allá O sea, tengo que tirar aquí la W, ¿eh? A ver si se acerca Uy, tío ¿Por qué no se tira, loco? Si se quieren tirar Madre mía A ver si puedo tirarle No puede ser No le he dado No están estos, ¿eh? Cojo Ay, mierda Ay, ay, ay Tengo la R, ¿eh? Tengo la R, gente ¿Qué te he dicho, gente? La R Rotísimo La buena R Se ha ido el... Se ha quedado solo, ¿eh? Ojo Para Te vas con eso, ¿vale? De recuerdo Mientras mi botlane está haciendo cosas He dicho, tengo la R Si es que se me va a poner la W, le pongo un tiroso a la matar Eh... Midlane, ¿cómo va? Eh... Voy para allá, pero claro Cuéntete Cuéntete dentro Mira, cómo le gusta a la gente que lleva a Yumi, ¿sabes? Vamos a hacerle a try harder, gente Vamos a hacer mientras vienen de base, ¿vale? Esto no se lo van a golear Encima tenemos una Yumi Con lo cual, vamos ahí a full Vamos a ir a por el real, ¿eh? Mira, dale Torre, torre, torre ¡Yumi, hija! ¡Pero para allá! ¡Coño! Puta Yumi, loco Me está llevando de la esquina, hija de puta Qué gracia, loco Muy gracia No deja ni una, ¿eh? O sea, se la lleva toda la tía Vale, pues nada Ya vamos, pillamos esto Ahora ya directamente Pues lo que hay que hacer es Pillar Yo lo que recomiendo son dos cosas O pilláis El rabadón O pilláis el ítem De... El mítico Si vais muy, muy fuertes Espérate No te voy No te voy dentro No te voy dentro Vale, cambia Cambia de target Y viente conmigo Vamos a ir Vamos a ir a cañita, ¿eh? Tengo R Lo bueno es que no la ven, ¿sabes? A Yumi Eso es lo bueno O sea A ver si se dice un poco para atrás Tengo la R yo, ¿eh? Qué daño, gente Hostia, tú Vale, cuidado que nos morimos, ¿eh? Hay que hacer eso Vale Nos quedamos aquí ¿Vale? Para que no nos vean Y si viene Katisa por Tristana Le damos, ¿eh? Vale, zaque No sé si va a venir para acá Ojo, ojo Ojo Bueno, viene, ¿eh? Se ha metido para allá el tío ¿Habéis visto? No estaba aquí, ¿eh? ¿Me han tirado esto ahí? ¡Que te veo! ¡Hijo! Y me ha tirado aquí ahora Acelator un poco Ay, no puedo tirarle Es que cuidado No me la puedo jugar, ¿eh? Me muero Bueno, que vienen estos también, ¿eh? Ojo ¿Vamos a matar al Kha'Zix? Que el problema es que nos pillan isolados Nos mata, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Que nos morimos Que viene Katisa y nos salta Nos morimos Vale, voy a hacerme esto Que nos moríamos, gente Ahí no flipamos demasiado Vale, voy a dejarle el blue Voy a dejarle el blue Ya que se está portando, ¿vale? Es una asesina de cuidado ¿Se lo llevará el veneno? ¡Uy! Casi se lo llevo el veneno, gente Vale, vamos para allá, ¿eh? Tengo la R, chavales Vamos a hacer el combo de Yumi Twitch otra vez Que, por cierto, este es un combo de la hostia, ¿eh? Porque encima no hubiera... No hubiera a Yumi, ¿vale? Y se comen el stun Cien por cien A ver si me duele tal invisible ¡Pero Yumi! ¡Para ya! ¡Tío! No para, ¿eh? Me muero, ¿eh? ¡Pero tú te mire conmigo! ¡De aquí! ¡Sin vida! ¡Darle! ¡Ay, qué pena, gente! ¡Pero no pensan que tenías 6 ya, eh! ¡Estás sin vida, eh! ¡Ese señor! ¡Madre mía! ¡La puta Yumi, gente! ¡Nos quita todas las kills! Vale, ahora voy a ir para arriba, ¿vale? A matar a este Vale, pues lo he dicho Voy bien, así que voy a optar por el mítico Yo creo esta vez Aunque de normal solo pilla el rabadón Pero es porque... Bueno, ahora que hace más cosas Pero bueno, pillar esto Y el Lufia se muere, ¿eh? Aguanta Por favor, que me espere Es que si pierde mucha vida Luego no va a poder ayudarme, ¿vale? O sea, en plan... Solo necesitas esperarme Me espera y esto lo ganamos Pero, hijo, da una Q ¡Joder, madre mía, hijo! No da una, ¿eh? ¿Dónde va? Motivado que hay un Twitch aquí, hijo Pues si no lo sabía Vamos a dejarle el farm a él, pobrecito Me da pena, a ver Me da un poco de pena, la verdad Si no, vamos a dejarle farm Voy a quedarme aquí Por si viene casi a por él El problema es que no tiene drag tar No, no, vale Si viene casi a por él Podemos intentar liársela Pero si viene con el Malfight No, ¿eh? Solo tiene que venir casi solo No, la R, ¿eh? De hecho, si viene... Si espera el Lufian Vamos a matar al Lufian de nuevo, ¿eh? Ojito Vamos a matar ¡Ay, el teleport! Me parece que el teleport no Hoy no Bueno, todo todo es fuera, ¿eh? Ya distan body Así que sin problema, ¿eh? Nos hacemos esto ¡Ay, Jone! ¿Cómo me he echado de menos, eh? ¿Cómo me he echado de menos, eh? ¿Cómo lo he echado de menos? Hazte la jungla, hijo Hazte eso Hazte esto que yo me hago esto Gente, ¿matamos a Lufian de nuevo? ¿Qué decís? ¿Matamos de nuevo? Yo creo que va a venir para acá ahora Hacerse esto, ¿eh? A ver... Tiene que venir solito La putada es necesito la Q Pero tiene que venir para acá Para vermear, ¿eh? Así lo puedo pillar sin que se dé cuenta Va a estar complicado eso ¡Puah! Aquí me ha gastado, ¿eh? Me juego Me juego De hecho, el baguiteo vale Para que piense que me he ido para atrás Pero no Es una mentira, ¿eh? Hola, ¿qué tal? En verdad, siempre no me había ido, ¿eh? Uf, la tira Siempre haces como Que os vais para allá Porque a veces lo vuelven loco, ¿sabes? Si no te ven muy rápido Se piensa que te has ido para el otro lado Y el Lufian ha vuelto a morir Gente, me recuerda al meme ese de Lufian Cuando venía de base Va a 0-4, pobre, ¿eh? Y así en un momento, ¿eh? Porque iba ganándole De hecho, al pobre John Smith Pues nada Voy 7-1 Nada mal Va a salir en un minuto el heraldo Quiero hacérmelo Y vamos a intentar pusear Para tirar De hecho, yo creo que podemos forzar la bolding Para forzar luego el Nashor, ¿vale? Para abrir por abajo un agujero Y tirarlo Y ganar Esas cositas No te sabéis, darle like Si os mola los vídeos con Cam, ¿eh? Que sé que a mucha gente le mola Pero a mí me da un poco de cosa Vámonos Puedo matar a Zira, ¿eh? Creo Bueno, creo, ¿eh? Porque que Zira es un problema también Para Twitch 105-4-3-2-1 Es que el problema de Twitch, tío Cuando no tienes la Q Quieres entrar Pero no puedes, ¿sabes? Es horrible eso Tiene que ir aquí, ¿eh? ¿O no? ¿Dónde está? Bueno, está Lucian arriba, ¿eh? Está ahí el bagol, ¿eh? Tío, la putada es que necesito la Q No tiene guard, ¿eh? Eso sí Vale Vamos a esperar aquí Toma la Q Tengo que gaste el salto ese Pero bueno, dale ya Que no, Lucian, hijo Que no No funciona así Déjalo ya Y eso que tengo un montón de AP Ahora va a pillar, ¿eh? Que Lucian tiene daño Porque está roto a la mierda esa De un crack en el ayer Pero vamos Que estoy más roto yo Ya te digo yo, estoy más roto Vale, sale el heraldo, ¿eh? Tengo que forzarlo La putada es que voy a dejar Estos pequeños Para no hacérmelo Para ir más rápido Porque quiero hacérmelo ya Que si me pierdo más tiempo No voy a poder, ¿eh? Bueno Cuidado No muereis, por favor, ¿eh? Si morís Hacemos un lío ahí Vale, yo no tiro a eso, ¿eh? Pero me va a ser mal, Fidey Ya sabes que me hace mucho Contra Twitch, ¿eh? Y bastante No es que sea poco O sea, le hace bastante Contra Twitch Porque le tira la R Le quita la velocidad de ataque Y hasta luego Lo bueno es que este se ha muerto John ha tirado la torre Yo he hecho el heraldo Con lo cual Vamos a sacar bastante vendaja ya Y vamos a ir a medio Tengo la R en 20, de hecho Y tengo el heraldo Vamos a tirar heraldo Y tirar la torre Vale, tiramos esto Vale Torre fuera, ¿eh? Vale Quiero tirar el inhibidor, ¿eh? Cuidado con el... Con esto Con el Malphite Cuidado, ¿eh? Que no los vemos Y nos la quieren liar Vale, el de este está ahí, ¿eh? El Kha'Zix Gente, el Kha'Zix es un counter de leche De Twitch para que veáis, ¿eh? Que no se lo han vido a ninguno Es un counter de la leche O sea, te hace counter por todos lados Lucharle es imposible, ¿eh? De hecho Me van a ver los minions Pero quiero ir a por Zyra El real se ha ido a FK, creo, ¿eh? Gente Para que veáis el ragueito No, no se ha ido a FK Yo pensaba que sí Pues no, no se ha ido, ¿eh? ¡Dale ahí! Me da igual, gente El Kha'Zix se muere también Le ha tirado la torre ahí Pensaba esquivar el este de Zyra Pero se lo ha guardado, ¿eh? ¿La torre la tiran? ¡Ojo! ¡John Smith! ¡John Smith se muere, eh! ¡Ojo! ¡John Smith mata! Puto El puto John Smith, chavales Bueno, a ver John Smith acaba de desaparecer, ¿vale? Ha implosionado Vale, chavales Pues ahora sí que nos vamos a pillar el rababoncito ¿Vale? Rababoncito De hecho sale el... El Naxxar Y podemos intentar forzarlo Pero bueno, para que veáis Empezamos en el red Le hemos dado la ventaja a la Goldlane Hemos fedeado a Yumi, ¿vale? Porque es el tío que más fedeaba después de yo O sea, mirad Después de mí 9, 2, 6, 0, 12 O sea, ese tío va fedeadísimo O sea, Yumi, por favor O sea, Mipi O sea, fedeado Que no veas Vale, lo bueno es que tenemos esto ya Podemos intentar ir a medio Y terminar, ¿eh? La verdad es que no tenemos tanques Ahora creo Eso es peligroso, ¿eh? Tristana volando ¿Sabes? Tristana flying Tristana ha entrado en el modo flying ¿Vale? Cuidado ahora porque... Ojo, mi Ecawila De hecho hay un ping, tío Qué asco Hay un puto pin ahí, ¿eh? Tengo que estar esperando el Lucian ahí Para que entrara, ¿sabes? A lo mejor entro A lo mejor Vale, cuidado que no tengo Q, ¿eh? Y el Kha'Zix hay que ir para allá, ¿eh? Está Kha'Zix aquí Madre mía A esta no espera nada, ¿eh? Vale A ver si puedo entrar a por la cira, tú ¡Ojo! ¡Ande va! Ojo, Kha'Zix aquí, ¿eh? Kha'Zix que lo roba Que lo roba, Kha'Zix, ¿eh? Dígame, Mike Está aquí Vale, vale No he visto nada, ¿eh? No he dicho nada ¡Pobre Kha'Zix, gente! Hostia, se está teniendo la partida de subida, ¿eh? Este ha pillado encima del Kha'Zix En plan, te voy a hacer un counter Que vas a flipar Y, hombre, lo de counter lo mismo no, ¿sabes? Este encima es español Me he dado cuenta que es español Ayumi, loco Se llama Sí, gracias, ¿eh? O sea, vale, gracias El tío No tiene hibidor, ¿eh? Cuidado que pueden venir, ¿eh? Well, previous, ¿eh? Hasta me lo reconoce el Kha'Zix, ¿eh? Hasta el Kha'Zix no lo reconoce Se acaba de... Me acaba de adorar el jungler rival, ¿eh? Eso supe a poco, ¿eh? Suele quejarse de las líneas Me ha quedado otra cosa Tengo la R nada, ¿eh? No la esa Vale ¡No! Quiero tirar la R, gente Joder, macho Bueno, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Estivar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado ilusión Así que nada, gente ¡Déu! No! 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 Chau.